¿Qué es un mundo nuevo en el que llegué a estimar y a encontrarme bien aquí, en una cultura muy diferente, y yo vine aquí y me encuentro muy bien en este barrio? Mi idea es que estos niños vienen otra realidad, otra cosa. San Roque no tiene, porque ojo, que los de fuera vienen que San Roque también se pueden hacer otras cosas, diferentes a las que la gente cree que es que es San Roque. Para mí el desplejo es casa, es familia, es amigos, es diversión, es el refugio. Un espacio donde se respira un compañerismo, donde los pequeños y grandes pueden compartir y donde pueden mediar todas sus capacidades y potencialidades, eso nos ayuda a ser escuchados básicamente y a dar un ambiente. A mí ya tenía un centro que se refiere a muchas cosas, que hay mucha reflexión sobre todo lo que se hace, se piensa mucho en cómo se hacen las cosas y no, todo tiene un papel. ¿Dónde encuentro algo diferente? Pues en el grupo aquel donde me sacan a la montaña, me llevan a la playa, me llevan al teatro, me llevan... Y después dices, ¿a qué es hacer grupito de amigos? Y entonces ya es el grupo de amigos, ya es el grupo de amigos. Entonces tú dices, bueno, si lo han hecho por mí, yo lo he hecho para hacerlo, ¿no? Es aquello de decir, hay muchos niños en el barrio, pero a este no vamos a dedicarles también un tiempo igual que han dedicado a nosotros. Soy niño del barrio, de San Roque, y empecé a participar en el esplai, en el diario de mi niño y tal. Cuando yo me namento por los 16 años, o algo así, pues me daré el paso, y un poco de joven del Ateneo, del esplai, pasar a ser el monitor del esplai para llevar los grupos de esa hora. Siempre, desde bien pequeña, yo he sido una niña del Cau, del mi pueblo, y siempre había visto, ¿no?, los monitores, los Caps, como referencia a mi vida, y cuando se da una propiedad que puede ser monitora, pues no lo haces pensado. La vida. La vida. Bueno, 15 años, ser monitora. Mil cosas, desde paciencia a un aprenentatge de vida, Un aprenentatge, de manera Internacional, de manera relacionada a los niños, la facilidad para resolver situaciones, poder montar activitats, que es un aprenentatge a la hora relacionada con los niños. A durar el tema, a escuchar una mica, que a los niños me dicen que es muy importante, a comprender que sobretot aquí, como monitora que la tenemos, hay realidades muy diferentes. Yo entré, que no he comenzado la carrera, y gracias también a conocer este espacio, y hoy decidí bien qué quería hacer. Estoy estudiando, estoy acabando en Educación Social, y en este sentido, ha sido creciendo en la Taneu, al final. Por mí, muchas cosas que he ido aplicando y que he ido estudiando, las he ido aplicando aquí a la realidad de l'Esplai, y es un espacio muy importante a nivel personal de construcción de mi identidad como persona, como educadora y como monitora. Las experiencias que vives cuando te pones a los otros, y resulta que rebs mucho, rebs siempre así, ¿no? Rebs mucho más lo que dones. Y también con los compañeros, con los amigos, que creen un ensayo, digamos, de profundo. En otro de las colonias, pues la dinámica de fantasía o de aventura, pero ellas pasaron sus quince días. Y algún momento más concreto, pues eso, ¿no? Subí en aquel momento a la montaña mítica que reprenda. También aquí en el barrio las semanas de las fiestas de primavera, las semanas de su fin de semana de fiestas, cuando en otro mundo salía a la calle, había actividad a todas solas, y mejor cuando salíamos a tocar con el grupo de música para animar a una de las fiestas del carnaval o las fiestas de primavera. Bueno, tengo un proyecto que tengo que hacer, que siempre me lo recuerdo, cuando grabamos el libro de Papallones, que va a estar muy bien porque, bueno, vamos a hacer una película, que es bueno, con los colores de San Roc, y era muy chula, va a estar muy divertida, porque, bueno, cuando los dios a la gente, mira, vamos a hacer una película, y ellos son a pío, cuando todas las escenas grabamos, y al final, pues, vamos a hacer el montaje, vamos a ver el resultado de la música, pues, eso es muy divertido porque, al final, es una película del bar y, a mí, sí, eso me lo recuerdo, y es un recorrido que tengo muchas técnicas, pero, alhora, me lo recuerdo muy buena forma de aquella época de esta película. Por ejemplo, soy una persona bastante, igual, nostálgica, y en cuanto, yo qué sé, esta, la última excursión que hemos hecho, todos los play en conjunto, ver a todos los niños a la montaña, jugando con los monitores y los monitores, y ver a los de fuera, y ver a cómo está todo el mundo jugando, y la armonía que genera, que están todos los niños tranquilos, jugando, pasándolo bien, no, es que es un momento, como, de mirar desde fuera y decir, ¡guau! Yo tengo 30 años, ¿no?, 50 años, pues, por 50 años más como mínimo, ¿no? Ojalá ya, espero que no, de aquí mucho tiempo, en donde también haya crios y jóvenes que puedan participar, pues, ya, y daría vida, ¿no? Ojalá en 50 más. Tothom pot dir que a los 50 años, esto está muy... I ver. Sí, muy orgullosa de haber formado parte de esta familia, y claro, que siempre nos tendrán a ver. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!